¿Viste que yo mandé la invitación de mi cumpleaños por Facebook? Sí, yo voy. Bueno, acá nos pone, quizás asista. ¡Venga, antes! Quizás. ¿Quién sos? ¿Te enteraste de lo que pasó su cumpleaños? No. Invitó a todos sus amigos. Tres mil trescientos tiene. A todo trapo, ¿eh? Alquiló un salón, DJ, dos barras, boliche. ¿Sabés cuántos fueron? No. ¿Sí? Mirá, no hay nadie. Todo es mozo. ¿Ves? Por eso yo siempre digo, ¿para qué tres mil amigos? Es preferible tener mil, mil quinientos. Pero verdaderos. Comprá un personal y entrá a Facebook y Messenger gratis por tres meses. ¿Asistiré? ¿No asistiré? Quizás asista. Yo prefiero que me digas, ¿no asistiré?